...de microcircuitos... ...microsistemas... ...que se combinan... ...se complementan... ...vortrix.com Bien, estamos con una disposición nueva, ¿no? ...en este formato acústico... ...estamos a medio camino entre un show de talentos... ...un casting de luthier... ...o algún tipo de situación extraña... ...colectivero también. Está bueno que es privilegiado. Lo bueno que es distinto. No, no, eso seguro. Estamos con Eric Mandarina. Eric, no vamos a evaluarte, venimos a disfrutar... ...porque parece como... Ah, perfecto. No, maestro, es medio extraña... ...pero sentíte, por favor, nos sentimos honrados nosotros... ...o sea, no, no... ...porque es medio intimidante, ¿no? Como que... ¿Qué hacen estos tres acá? La camisa me parece que... ...no, está bastante bien la camisa. Para el casting. Para aquellos que no nos ven... ...estamos en Luis Alberto Espineta... ...los tres sentados en línea... ...y enfrente nuestro... ...Eric Mandarina solo... ...con su guitarra... ...y su arsenal. Sí. Tiene un arsenal. Julio preguntaba un poco cómo se llama... ...el bombo virtual, ¿no? Sí, es un bombo de una batería electrónica. Claro, nunca lo había visto y ahora lo veo y dije... ...no quiero pecar de ya ponerle el nombre. Claro, o sea, podría ser un bombo de batería... ...pero es electrónico. No, la verdad que es muy lindo y como decía Vanina... ...vamos a tener el placer de poder disfrutarlo de aire... ...sin la necesidad de... ...sin que nada esté en el medio... ...yo creo que es la mejor manera de poder disfrutar la música. ¿Con qué vamos a comenzar? Voy a comenzar haciendo algo solo con percusión con guitarra... ...sin el arsenal, digamos, solo guitarra. Perfecto, disfrutemos entonces Eric Mandarina con nosotros... ...desde Luis Alberto Espineta... ...primer acústico, una casa con diez chinos. ¡Gracias! 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 Impresionante, impresionante. Tengo varias preguntas. La primera, obviamente, ¿cómo esto que hacés, o digamos, esta manera de tocar la guitarra... ...lo inventaste vos? lo fui construyendo con influencias, pero también yo empecé tocando la batería entonces, después de tocar la batería mucho tiempo, empecé a componer mis canciones pero siempre con una necesidad como rítmica y de a poco empecé como a construir esta técnica de percusión sobre la guitarra ¿Hay alguien que lo haga en otro lugar del mundo, viste a otra persona que toque? Sí, hay muchos en realidad, o sea, hay bastantes en realidad no muchos pero sí hay pero cada uno encuentra su técnica por ejemplo, Andy McKee es como un referente si es guitarra percusiva, si es Andy McKee que está buenísimo, es como, es muy instrumental de hecho, se construye sus guitarras pero cada uno va encontrando su técnica yo después decidí mezclarlo todo esto con beatbox, elementos del teatro de la poesía que fui investigando y configurar un lenguaje entre la guitarra percusiva y otras cosas Anteriormente tenías una banda integrada, tocaste Sí, digamos, toqué muchas bandas de funk, reggae, rock clavatería, como proceso también lo disfruté mucho, pero fue un proceso hasta que empecé con la búsqueda de mis canciones ¿Se desafina mucho la guitarra con esa técnica? digo, tocándola así Un poco en realidad se rompe más que se desafina se va rajando la arreglo busco otra guitarra ¿Y cómo elegir una guitarra apta para hacer esto? digo, tiene que ser de caja porque si no, no digo, una guitarra eléctrica no tendría sentido ¿Cómo la elegí? porque esa vi que la tenés hace mucho tiempo o es el mismo modelo o tenés varias No, tengo dos pero esta la tengo hace mucho tiempo es la más vieja que tengo mi primera guitarra la compré en Bolivia en La Paz en un tiro boliviano y después acá la trabajé un tiempo Sí en realidad básicamente yo arranqué agarrando una guitarra común en principio me adapté a lo que es una guitarra común y cómo sacarle sonido a eso no hay mucha peculiaridad de buscar una guitarra para poder hacer percusión sino después adaptarse a la guitarra ¿Y cómo compones, Erick? porque digo, la composición me imagino que va a ser distinta a alguien que compone solamente en guitarra digo, ¿pensás en las dos cosas a la vez? o primero sacas la melodía y después vas viendo la percusión De todos los modos creo que en la alquimia y en la diferencia de alquimias van saliendo diferentes cosas hay temas que salen primero desde la percusión hay temas que salen primero de la armonía hay temas que salen primero de un texto de algo escrito hay temas que también salen desde la banda yo también, o sea la primera parte del show es esto el formato austero, solo de guitarra y después se van sumando otros instrumentos la mayoría son instrumentos de viento trombones, trompetas Y también cantás de una forma muy particular haces muchas veces como hasta percusión también con la boca ¿Sos de esos que andan todo el tiempo haciendo beatbox? Claro, sí, cositas rolas por la calle ¿Todo el tiempo? Sí, sí, todo el tiempo lo vas trabajando y lo tengo como el ritmo bastante interno pero bueno, una forma, o sea la propuesta es sin batería pero sí generar esa intensidad entonces entre la mezcla de la guitarra percusiva que son golpes de bombos y como lo que fuese redoblantes más el beatbox complementando como con sería como los hi-hats los platos de batería con todo eso en conjunto se arma como la batería ¿Es como conceptual, digo de tanto utilizar todo lo que puedas del instrumento ya sea la guitarra como vos también desde la voz digo, utilizar todas las variantes? Sí, al extremo Hay algo, qué sé yo esto a lo mejor suena un poco aventurado pero no puedo dejar de pensar en algunas cosas de Franz Zappa sobre todo el comienzo de su carrera cuando investigaba o descomponía la forma musical o de la canción y digo, y tiene muchísimo está muy emparentado al jazz aunque no sea jazz digo, esto que acabas de hacer es más funk que otra cosa pero digo, tiene una idea de eso, ¿no? Sí, tal cual sobre todo lo teatral o lo actuado y la idea también de descomponer poesía y melodía Sí, sí, seguro bueno, el lenguaje se terminó de configurar cuando empecé a mezclar más allá de la guitarra percusiva que bueno, va a ser un poco el tema que voy a tocar ahora pero se empezó a configurar el lenguaje cuando se mezcló la guitarra percusiva con el beatbox con la poesía y también estudié bueno, algunos talleres de teatro y demás y fui sacando recursos de la voz tanto del texto mezclado con esta musicalidad y tenés ambición de tipo un día me mando una ópera como Zappa o hacer digo, esos sueños, ¿no? como quiero hacer algo más grande o otra escala o escenografía hay ideas, hay proyectos en un momento hicimos una presentación de disco donde teníamos un montón también utilizo objetos también de radios teléfonos, televisores que los microfoneo hojas y hay, claro hojas secas y hay como una propuesta ahí latente de empezar a construir un show teatral donde no solo veas un recito de repente ves un show con una banda con instrumentos de viento y de repente se transforma más en una escena teatral y mezclar los dos lenguajes bien, bueno vamos a escuchar la segunda canción ¿cómo se llama esto? el lavarropas el lavarropas el hit medio lo hemos pasado para nosotros el hit es un poco todavía mi incarta de presentación lavarropas lavarropas yo no lo entendía él hablaba de dios y del perdón y de tantas locuras llegamos a la frontera y él comenzó a locarse y le dije oye cálmate hermano yo me estaciono entras a la cajuela todos tranquilos yo le dije no, 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 no wow ya lo saben esta vez serio otra vez regreso a Nueva México tienda de descuentos aguqueque Nueva México 19 veras llegamos y volvió a cambiar de parecer y ya no seguiré así por siempre ¿a dónde quieres ir? con un demonio ¿a dónde diablos quieres ir? vamos en trineo dale el guacho el microondas el lavarropas me estrangulé con una corbata beige con manchitas blancas en la portera de mi casa no quería dejarme pasar a mi propia habitación cosas que ahí me pasan exiliado expulsado me dirigía si elegía la opuesta mamaba la sombra el dolo del almacén y dije si me echa no vuelvo nunca más cuando tenga mi casita completamente blanca bueno no voy a desordenar nada allí bueno se paga un descuido cuando tenga tu casita completamente la memente blanca blanca bueno no voy a desordenar nada igual no se paga un descuido cuando te detenga mi casita completamente en mente vamos en trineo dale el guacho el microondas el lavarropas el microondas el microondas impresionante 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 muy groso muy groso es como una coordinación tan loca entre los bajos cuando bajas de ritmo es algo como que me va yo creo que la ciencia yo creo que la ciencia la ciencia tiene que estudiar tu cerebro porque la capacidad de la motricidad en cuanto a por un lado cantar por otro lado la guitarra tanto lo que tocas con las cuerdas con la percusión y después el pie con el bombo es una cosa bueno es un poco la batería también pero desde niño desde niño empezaste con ese tipo de aptitud digamos o jugando o cual fue el comienzo no tengo mucho registro pero no en realidad empezó todo con la batería ¿a qué edad? a los 13 a los 13 a los 13 empecé tocando la batería y ahí hay un trabajo mucho de disociar y de mantener con esto esto con la otra mano mantener otro ritmo el pietro ritmo después la voz pero me da la impresión de que te oí un diábolo y lo sabés manejar también ¿entendés? digo tenés habilidad claro que te sacás ese tipo de cosas creo que todo tiene todo es con práctica también estás preparando ahora un nuevo disco con Tweety sí contanos contanos como es la experiencia de encarar un nuevo disco con un productor con mucha experiencia bueno está como recién arrancando muy verde pero ya tenemos fecha de grabación y estoy ahora en un proceso de composición estoy cerrando la etapa de mi primer disco de error el primer álbum que lo vamos a presentar dentro de muy poco y bueno estoy sumirgiéndome en lo que es empezar a grabar el segundo disco y a trabajar con Tweety González que sí es la verdad que es una experiencia muy grosa y muy nueva para mí es genial lo que haces y la verdad que escucharlo es espectacular pero da la impresión de que si no se te ve uno pierde muchísimo digo es como debería tener el disco un complemento esto no sé si lo pensás lo que pasa es muy claro audiovisual porque está buenísimo escucharlo pero hay un digamos verlo es espectacular también tal cual a la vez al grabar el disco hay una cuestión de como ya que no va a estar lo visual o en principio no va a estar lo visual de despegarse de todo lo que es lo visual y trabajar lo sonoro para también como entrar en el circuito de la música y que puedas escuchar el disco sin preguntarte de lo que está sonando a eso apunto aunque sé que tenemos el show en vivo pero hay que buscarle la vuelta para lo auditivo también ahora tenés una presentación en Iseto ¿qué fecha? 28 de abril presentamos error el álbum debut en Iseto Club viernes 28 de abril ¿viernes 28 qué hora? 21 horas 21 horas lo que tenés también es una formación de tu banda no convencional si podés contar más o menos cómo es la formación bueno la primera parte del show un poco lo que van a ver en Iseto es los primeros 10-15 minutos lo que escucharon hoy primero solo la guitarra después agregándose el beatbox y demás y después se suman instrumentos de viento dos trombones dos trompetas bajo charango clarinete y coros todo se va sumando por capas entonces nada como generar un circuito en el que empiece por esta cosa gustera y solo de guitarra y después se vaya poniendo más festivo más bailable hasta que termine siendo algo completamente visuales tenés además de un trabajo de visuales no tenemos show de iluminación ah perfecto bien bueno nos despedimos con un tema más muchísimas gracias por la visita la verdad que es espectacular y aparte tengo como la sensación de será mítico en unos años y uno no si si vino claro si si la verdad que yo estoy tratando de registrar esto digo porque tenés mirándote así que me estás re cómodo re relajado pasas a la próxima si pasas a la próxima etapa voto secreto aparte tiene una cosa que alguna vez lo hablé con él cuando uno está frente a él tiene la sensación de vanguardia no sé por qué pero si claro como esto es lo que viene claro contanos como es el futuro si claro si 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 de acuerdo muchísimas gracias un talento descomunal la verdad que somos tres crotos que bueno volveremos a ser lo nuestro un 10 un 10 por dios bueno con que nos vamos a despedir voy a hacer un adelanto si algo nuevo se llama la impronta bien mientras al final decimos que lo pueden ver entonces el viernes 28 de abril 21 horas en Niseto Eric Mandarina gracias por haber venido aquí a Luz Alberto Espineta a hacer tu acústico gracias a ustedes por favor gracias a ustedes Mirando al aire se escapó entre mis brisas Un cielo cuadriculado de espejos Ventana, superposición de superposición El recorto no mató pelle con los reflejos de la cuchara que lava Florencia Ayer lavaba los platos a las siete y media de la mañana Cuando empecé a sentir el agua caliente de los caños rotos en mis pies Amanece mientras lavo los platos con agua caliente en mis pies Y mi casa se cae a pedazos y tu casa se cae a pedazos Amanece mientras lava los platos con agua caliente en tus pies Y tu casa deconstruyéndose como un tetris de ladrillos sueltos y bolsas de cemento y cal ¡Gracias! 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 Continuamos en una casa con diez chinos nosotros de alguna manera Eric Mandarina en Chino Mandarín se dice ¡Ay ni que mandarina!